Hoy expulsó un demonio del cuerpo de esa mujer. Goy no tenía el derecho. Lo dices porque no fuiste capaz de ayudar a aquel muchacho el otro día. La cuestión es por qué Goy lo consiguió. ¿Creen que el maestro vaya a elegirlo también? Jesús solo autorizó que nosotros, sus apóstoles, curáramos en su nombre. ¡Por favor! No está bien que estemos discutiendo. ¿Crees que puedes decir lo que está bien y lo que está mal? No me gusta ver a mis subordinados envueltos en este tipo de cosas. Te mueres de envidia porque el maestro confía más en mí que en cualquier otro. Yo estaba ahí desde el principio. Con Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Si nos dijeran qué sucedió en el monte. ¿De verdad quieren saber? ¡Sí! Entonces les voy a contar. ¡Habla!